Estamos con la luna en escorpio y vamos a tener la luna en escorpio hasta el día de mañana a la tarde que nos vemos. O sea, lo que nos queda de hoy, más el día de mañana hasta que nos vemos en la tarde, la luna va a continuar estando en escorpio. La única cosa, la única, ponele que la única. Lo más importante del día de hoy es que la luna desde escorpio está en oposición perfecta con Júpiter-Urano. Júpiter-Urano que están conjuntos en el signo de Tauro. Entonces tenemos esa conjunción que estamos teniendo y esa oposición genera en todos nosotros una sensación de revisión de nuestros recursos. Tanto Tauro como escorpio tienen que ver con los recursos, porque tienen que ver con el pasado, con lo heredado, con lo que tengo, con lo que yo hago o con lo que yo creo. Pero también lo que me generaron, lo que dejaron para mí. Entonces está como encendido ese espacio. Pero además también la luna está en contacto con Venus, que está en Pisces. Que Venus, acordate, que es uno de los planetas de los recursos. Lo tenés en el libro de dinero. Entonces tenés a Venus. La luna y Júpiter en este momento están como asociados, dándose la mano. Entonces podría ser para todos, para los doce signos, un momento donde los recursos pueden ser tenidos en cuenta o estar más, como siendo más importante. Y empezamos entonces con Aries, momento de atravesar situaciones que tienen que ver con la sanación del pasado. El reacomodar cosas que habían quedado pendientes. Evitar, por ejemplo, no sé, cosas que tengan que ver con el rencor. Pero sí como con el recuerdo, ¿no? No me voy a poner, ah, tipo, vos me hiciste tal cosa. No, pero mirá que me acuerdo. Y tampoco tenés que estarle diciendo continuamente que te acordás, pero dejando caer en la charla. Así como tipo, mirá que yo esto no me lo olvidé. O dejando alguna cosita que haga recordar la situación. Porque vas a estar con muchos recuerdos que, en definitiva, son lo que te fortalece, ¿no? Dice que lo que no te mata te fortalece, bueno, lo que te fortalece. Mañana, también. Mañana es ese momento donde todos podemos, bueno, conectar con aquello que genera nuevos como recursos para vos, ¿no? Esos recursos que venían como que los tenías y que de repente no los estabas valorando. Pero es un muy buen momento económico mañana y tendrías que aprovecharlo. Vamos con Tauro. La luna desde el signo de Scorpio, tu opuesto complementario, te ayuda a que encuentres salida a través de los otros. Los otros te ayudan, te acompañan, te colaboran y de alguna manera quieren estar contigo para que puedas hacer cosas nuevas. O sea, hay como una disposición de los otros de acompañarte, de estar contigo, ¿no? De generar asuntos nuevos. Mañana también. Mañana vas a tener esa sensación de que no estás solo. ¿Por qué? Porque, bueno, va a haber mucha gente que va a querer colaborar, va a haber mucha gente que va a querer acompañarte, va a haber mucha gente que va a decir, bueno, me interesa estar contigo o me interesa compartir contigo. Lo que sea, pero hay como una actitud de compartir y de asesorarte y de ayudarte. Vamos entonces ahora con Géminis. Momento de ordenar. Esta luna te exige orden. Lo principal es que estés ordenado. Lo principal también es que te des cuenta lo que podés hacer y lo que no podés hacer. Va a haber cosas que te vas a dar cuenta que ni siquiera vale la pena, ni siquiera empezar a hacerlas. Es como, sí, hago, pero hasta ahí no más. Esto tengo ganas, esto no tengo ganas, esto lo puedo hacer, esto no lo voy a hacer. Mañana también. Saber decir que no. O sea, que es súper difícil, pero saber qué decir que no. Saber qué decir que no y decir que no de verdad. O sea, esto es no. Yo con esto no puedo o yo esto no lo hago, por ejemplo, ¿no? O sea, este es mi trabajo, acá voy a estar, pero sin demasiada, no sé, sin demasiada culpa, diría yo. Sin demasiada culpa. Vamos entonces ahora con el signo de cáncer. Momento más que creativo. Es un lindo momento para hacer cosas nuevas. Es un momento de disfrute. Estaría muy interesante que hagas cosas que a vos te gustan o que son interesantes para vos o que en definitiva te permiten acceder a nuevas cosas. Y mañana también, mañana también. Mañana es un momento donde todo lo que vas organizando o vas teniendo te genera a vos una sensación de orden, ¿no? Es de priorizarte, de saber que estás primero. Porque si uno no se prioriza, difícilmente pueda cuidar o proteger o ayudar a los demás. Es vos estar primero, pensar qué es lo que querés y después ves si podés ponerte a ayudar a otros. Leo, esta es una luna súper territorial, muy buena luna de conquista. Todo lo que vas agarrando, lo vas acaparando y no vas a dejar nada fuera de su sitio. Todo va a estar acompañándote. Mañana también. Mañana es ese momento donde vos tenés como esa cosa de voy por lo mío, me genera una situación de placer estar en casa. Necesito mi espacio personal para protegerlo y cuidarlo, ¿no? Es como, bueno, yo necesito estar más cómodo, necesito estar como de repente solo o acompañado. Pero yo necesito estar mejor. Virgo, comunicación el día de hoy es un muy buen momento para pedir, para ofrecer, para mandar un mail, para mandar un mensaje, para dar un examen. Y mañana también, todo lo que hagas ahora, entre hoy y mañana de comunicación, va a ser muy asertivo. Si te dedicás a la venta, hoy es tu día de la venta. Libra, este es el día de la economía. Sigue siendo esta la luna de la economía. Después de la luna llena en tu signo, la luna en escorpio sigue siendo una luna de economía, que te genera posibilidades económicas que pueden estar muy bien para vos. Y mañana también, cualquiera de las simpatías que tengan que ver con el dinero, las podés hacer. El billete de 20 con azúcar arriba, lo hagas toda la noche afuera. Después metés el billete así en el balde, lo enjuagas bien. El billete te lo guardás, el agua con esa azúcar. Lavas los pisos, baldías el frente, el fondo. Enjuagas la ropa, la lavarropa, lo que venga. Pero esa es el agüita que te queda cargada de dinero. Vamos entonces con escorpio, primer paso, principio, avance. Esta cosa de comenzar, de organización del mes. 28 días, 27 ya hoy, 27 días te quedan para volverte a encontrar con la luna. O sea que si vos en estos 27 días haces algo por vos, seguramente eso quede sellado en vos y no lo perdés más. Mañana también, mañana hasta la tarde, la luna te va a estar acompañando y es buen momento para ordenarte, hacer lista, hacer lista de recursos, hacer lista de prioridades, ver lo que querés hacer. O sea, orden y la luna te acompaña, puedes dar un poco de insomnio. Sagitario, seguimos tranqui, no hagas nada. Evita exposiciones y sobre todo evita dar respuestas, dar firmas, prestar dinero. Primero, mañana, lo mismo, no es momento de confiar, no es momento ni de decir que sí, no es momento ni de decir que no, porque de repente decir que no, ya no, tenías que decir que sí. Entonces, ni decir que sí, ni decir que no, ni hacer nada que te... ¿Para qué es buena? Para meditar, para descansar, para ver qué quiero hacer, para ver cómo me siento, para eso sí, para los demás no. Capricornio, la libertad es la palabra clave del día de hoy. Seguramente te liberes de cosas que trancaban tu avance o que no te permitían estar feliz o ser feliz. Hay que decir que no a lo que no te gusta, hay que decir que no a aquellas cosas que no te aportan. Mañana, lo mismo, mañana es un día donde todo lo que no está saliendo como vos querés, lo tendrías que dejar ir, es un momento de liberarse, de dejar las mochilas, de caminar liviano. Acuario, esta luna es espectacular para vos, todo es perfecto, sobre todo los reconocimientos a los trabajos que has hecho, es un momento de crecer, es un momento de reconocimiento y es un momento de estar así, iluminado. Mañana también, mañana es ese día donde todo lo que vos querés hacer es bueno, donde tendrías que organizar nuevas oportunidades. Hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. Yo creo que hay mucho, también hay mucho como para generar, ¿no? Hay oportunidades para generar cosas y sobre todo que todo eso que estás generando sea bien recibido por los otros, sea un producto manufacturado o, no sé, una exposición de algo, lo que sea, estás en un buen momento. Y Pisces, momento de conectar con el avance, como te dije, es probable que venga una invitación o una propuesta del exterior, el exterior, exterior de externa, de afuera, o el exterior del círculo en el que vos te moves, porque también puede pasar eso. Es alguien que vos decís, ¿y esta persona? Bueno, esa persona es importante para vos, está en contacto contigo y puede estar teniéndote muy en cuenta. Mañana también, mañana es ese día donde todo puede llegar a ser. Me encanta que puedas ir por más y me encanta que te animes a cualquier desafío. Este es un gran momento para los grandes desafíos y todos pueden salir perfectos para vos. 094-027-992 en nuestro teléfono. Ahí te comunicas con nosotros por WhatsApp y a través de WhatsApp, mejor dicho, están todos los talleres, los cursos, las clases, todo está pronto, tenés todo el registro de todas las fechas para que simplemente te anotes y compartamos un año de conocimiento. Nos vemos mañana, que pases bien.